El futuro ministro de Hacienda, Dr. Benigno López, destacó que el Producto Interno Bruto, PIB, subió a, mientras que la presión tributaria bajó al 9%. Por otra parte, el Colegio de Contadores del Paraguay, CCP, solicitará a la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, una reunión para insistir en que se extienda el plazo de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto a la renta personal, IRP. Asunción, López explicó que nuestro país, en este momento, en lo económico está muy bien posicionado. El futuro ministro de Hacienda, destacó que la presión tributaria en nuestro país es ínfima. Comparada con las otras de la región. Explicó además que se redujo bastante en los últimos tiempos, bajó del 13% a 9% y eso hace que se tenga que hablar de alguna reforma de la presión tributaria, dijo. Manifestó que el PIB en el 2016 fue de 36.000 millones de dólares y ahora se están terminando los datos del 2017 y se alcanzará a los. Por otra parte, Alba Talavera, directiva del Colegio de Contadores del Paraguay, CCP, expresó que la idea es conversar con la actual ministra de Hacienda, Lea Jiménez y exponer los argumentos de la solicitud para que el vencimiento del IRP pase de julio a septiembre. Además recalcó que tienen los argumentos jurídicos que demuestran que los cambios introducidos por decreto a la ley del IRP son inconstitucionales. Según la abogada la reunión a ser solicitada a la ministra obedece a que el futuro ministro de Hacienda del gobierno electo, Benigno López, dijo que la decisión sobre el vencimiento corresponde que la tome las actuales autoridades. Talavera sostuvo que es correcta la forma que Lea Jiménez está tomando la situación, en el sentido de que esto ya tendría que quedar para el próximo gobierno, pero futuro ministro señaló que las autoridades actuales tienen que tener la libertad suficiente para tomar las decisiones hasta el 15 de agosto. Según los datos los vencimientos del IRP se inician el próximo mes y los contribuyentes deberán presentar su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2017 y rectificativas correspondientes a los ejercicios 2012 al 2016, bajo las nuevas reglas establecidas a fines de diciembre de 2016. 6. Comentarios Colegio de Contadores del Paraguay Impuesto a la Renta Personal Producto Interno Bruto 2 018 06 22 JARA